He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. El anuncio llega en medio de una tormenta financiera que ha llevado al peso a mínimos históricos en su cambio con el dólar. Distintas fuentes hablan de un préstamo de 30.000 millones de dólares con los que contener la depreciación del peso. Es el financiamiento más barato que tenemos disponible. El fondo presta a tasas que son inferiores a las tasas de mercado. Macri en el poder desde diciembre de 2015 asegura que con el respaldo del Fondo Monetario Internacional Argentina evitará otra crisis como la vivida en 2001. El 3 de diciembre de ese año el gobierno de Fernando de la Rúa decretó el llamado Corralito que limitaba la libertad de los argentinos de disponer del dinero en efectivo de sus cuentas. Se vivieron semanas de protestas y enfrentamientos con la policía. Murieron 38 personas. En menos de un mes hubo cinco presidentes distintos en el país.